Hoy en Universo Monopoly tenemos el monópolis socialista, con el que tendrás que hacer alianzas y trabajar en equipo con las demás personas, porque recuerda, ganar es para capitalistas. Le damos la vuelta a la caja y podemos ver qué tan fantástico se ve el tablero, las fichas y también los proyectos, ya que aquí no hay propiedades. El socialismo tiene que ver con la cooperación, y como ciudadanos y organizadores comunitarios nos tenemos que comprometer a, pues, movernos alrededor del tablero y revitalizar nuestra ciudad contribuyendo a los proyectos de los demás, a menos que podamos robar proyectos para salir adelante. Y mantener el vital fondo comunitario, a menos que agotarlo nos ayude a ganar. Actuar siempre en el mejor interés del grupo, a menos que sea más divertido actuar en nuestro propio interés. Olvídate de la competencia y la gloria individual en la búsqueda de una utopía socialista, a menos que seas el primer jugador en contribuir con tus 10 fichas a proyectos, entonces, tú ganarás. Si quieres saber cómo se juega, entonces quédate aquí. Universo Monopoli Hoy presentamos Monopoli Socialista Las cosas que contiene el Monopoli Socialista son las siguientes. Contiene un tablero de juego. También contiene dos dados, de los cuales uno es especial. Después, tenemos seis tokens. Empezamos con este teléfono antiguo. Después tenemos este toque a discos. Luego, esta máquina de escribir. También tenemos el primer teléfono inalámbrico. Y también tenemos una televisión. Y por último, tenemos un reloj con cadena. Las siguientes cosas que tenemos aquí son el instructivo. 42 cartas de suerte. Y también tenemos 16 tarjetas de proyecto, de los colores conocidos en el Monopoli, ya que en esta ocasión no se le llaman propiedades. Y servirán para poner nuestras fichas de contribución. También contamos con 40 fichas de contribución, que son 10 para cada jugador, ya que este juego se juega de 4 personas. Y por último, tenemos el fajo de billetes, con las cantidades diferentes. Y así podemos iniciar el juego. Como pueden apreciar, este tablero es muy distinto a otras versiones, a pesar de que tiene cosas familiares como la esquina de Go, donde cobra 50, las propiedades que ahora se llaman proyectos. El espacio de suerte nos permite tomar una de las cartas del signo de interrogación. Posteriormente, tenemos el símbolo del transporte. Cuando caemos ahí, podemos pagar 50 dólares para poder transportarnos a otro proyecto que esté antes del siguiente símbolo de transporte. Incluso podemos caer de nuevo en el transporte siguiente y pagar otros 50 dólares para seguir moviéndonos por el tablero y llegar a otro proyecto. Seguimos dando la vuelta a este tablero para ver qué más tiene. Tenemos la típica casilla de la cárcel y de solo visita. Tenemos la vuelta, tenemos más proyectos. Aquí va subiendo la cantidad. También tenemos más transportes, más cartas de suerte, el parking gratis. ¿Qué más tenemos por aquí? Más proyectos. Realmente hay muchos proyectos en los cuales colaborar. Obviamente tenemos el espacio para ir a la cárcel directamente encerrados. Y también tenemos muchos más proyectos todavía. Y otra cosa importante es que si utilizas un transporte para cruzar a un proyecto que está pasando Go, no vas a poder cobrar la cantidad de los 50 que siempre cobras. Y pues prácticamente ya terminamos con los tipos de proyectos. En el centro tenemos el espacio de suerte y también donde va el dinero del fondo comunitario. Recuerden que si el fondo comunitario se queda vacío, entonces todo el mundo pierde. Ganará la primera persona que coloque sus 10 fichas de contribución. Antes de iniciar el juego, se debe seleccionar a una persona para que éste haga de banco. Y él haga cargo del dinero correspondiente al juego. En el centro se pone el dinero en el fondo comunitario a la cantidad de 1848 dólares. Se pone esa cantidad porque ese fue el año en que se publicó el Manifesto Comunista. En el apartado de interrogación se ponen las 46 cartas de suerte. Posteriormente se le dan 10 fichas de contribución a cada uno de los jugadores, siendo un color distinto para cada quien. Y así podemos empezar a jugar a este genial juego. La persona con mayor edad es la persona que inicia el primer turno. El juego incluye dos dados. Uno estándar con los números del 1 al 6 y otro personalizado. Se tiran ambos dados. Si en el dado especial te sale, las caras de 4, 3 o 2 se suman al dado estándar. Si te sale la cara por 2, la cantidad que te salga en tu dado estándar se multiplica por 2. Si te sale el de más 1, agarras una tarjeta de suerte y la lees para ver si te beneficia. Si ya tienes una, la puedes cambiar por esa. Recuerda que solamente puedes tener una en tu espacio. La que tiene más 2 te permite agarrar 2 tarjetas de suerte, leerlas y recuerda quedarte solamente con una. Si la tarjeta que acabas de agarrar dice, úsese inmediatamente, en este caso tendrías que hacer lo que diga la tarjeta. Y listo, así se utilizan los dados en el monópolis socialista. Ahora veamos cómo podemos hacernos de proyectos. Simulemos que la televisión cayó en esta propiedad, que cuesta 50 dólares. Si la persona no tiene dinero propio en su estado, tiene que tomar del fondo comunitario. Agarra los 50 y paga el banco por ese proyecto. Ahora ese proyecto es suyo. Ahora que tenemos una carta de proyecto, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, en mi siguiente turno, puedo hacer el autodesarrollo. Lo cual, como dice aquí, si pago 25 dólares, puedo poner una de mis fichas en el lugar correspondiente. Sin embargo, eso no es muy recomendable porque a lo regular tenemos que tomar dinero del fondo comunitario. La segunda opción es, cobrar por tus proyectos que ya tienes llenos. Este, por ejemplo, solamente tiene una ficha, pero habrá proyectos donde tenemos que tener llenos con dos fichas. Incluso hay proyectos que tienen hasta espacio para cuatro fichas. Si tú o alguien más cae en un proyecto que ya esté lleno, el banco tiene que pagarle a la persona que administra ese proyecto, o sea el dueño, esa cantidad que indique. Y si tienes un set de color lleno, ya sea con tus fichas o las de otras personas, entonces cuando caigas o caigan ahí, podrás cobrar el doble. Así que cada que puedas, trata de contribuir en los proyectos de los demás para poner tus fichas en el tablero. Recapitulando, recuerda que después de que tienes tu proyecto, debes esperar un turno para poder poner una de tus fichas, siempre y cuando lo autodesarrolles con tu dinero. Y si no tienes dinero, entonces lo autofinancias con dinero del fondo comunitario. Pero si diste la vuelta y casualmente caes en tu propiedad, entonces solamente te costaría 10 dólares. Siendo así, paga los 10 dólares de tu dinero si tienes o del fondo comunitario y ya puedes poner tu ficha de contribución. Otro ejemplo sería, quitamos esto como si nunca pasó, pero por ejemplo, si tu oponente cae en tu propiedad, en tu proyecto, tu oponente tiene derecho a pagar 10 dólares para poder financiar ese proyecto, paga los 10 dólares correspondientes, ya sea si tiene dinero o en el fondo comunitario, y ahora ya tiene una ficha puesta. Ahora otro ejemplo, supongamos en un proyecto que ya está lleno, entonces lo que va a pasar es que el banco le tiene que pagar dinero a la persona que administra ese lugar, en este caso, el dueño de esa propiedad, y le tiene que pagar la cantidad que dice en el recuadro segundo, en este caso, 20 dólares, 20 dólares para el dueño y 20 dólares al fondo comunitario. Esperemos que así, quede un poco más clara la explicación sobre los proyectos y su forma de usarse. Otra de las cosas que se pueden hacer para llenar más rápido los proyectos, es usar el transporte público, Pagando 50 dólares, ya sea si los tienes, o tomándolos del fondo comunitario. Al momento de pagar los 50 dólares, entonces podrías viajar hasta un lugar que esté antes del transporte siguiente. En este caso, elijo mi propiedad rosa, lo que me permite que ahora con solo 10 dólares, puedo llenarlo. Y así, no me tengo que autodesarrollar. Ahorrándome así, unos cuantos dólares. Sin duda, el espacio del transporte es un espacio muy estratégico. Las cartas de suerte tienen mucha importancia en el tablero de este juego, ya que te pueden ayudar o te pueden joder la vida prácticamente, sobre todo en tus proyectos o en los proyectos ajenos. A continuación, te diré algunos ejemplos de los tipos de cartas suerte en el juego. Este, por ejemplo, te permite colocar uno de tus fichas en alguno de los proyectos de la gente, siempre y cuando no sea el tuyo, y le tienes que dar 10 dólares al dueño. Este te permite remover una de las fichas en alguno de los proyectos. Esta, creo que es la peor, y es la que hace que quite 5 fichas de una persona en específico. Sin duda, una carta muy rota. Esta te permite quitar una ficha de un proyecto de otra persona. Esta te permite intercambiar cartas de proyectos con otra persona, siempre y cuando no le intentes intercambiar una que tenga un set completo de color. Esta, las que dicen que se jueguen inmediatamente, es por lo regular, son para robarles dinero al fondo comunitario, por lo tanto, son malas esas cartas. Porque si el fondo comunitario se queda sin dinero, todo el mundo pierde. ¿Qué otras tarjetas tenemos por aquí? Esta es para irte a la cárcel inmediatamente. Esta es para pagarle al banco 50 dólares directamente del fondo comunitario, lo cual está muy mal. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pagarle al banco 10 desde el fondo comunitario. Entonces, hay muchas formas de dejar el fondo comunitario casi vacío. Tenemos que cuidarnos de esas cartas. Y también podemos utilizarlas, pues, sencillamente con muy buena estrategia. Suerte con ello. Recapitulando sobre las tarjetas de suerte. Hay tarjetas que te permiten poner tu ficha en algún proyecto. Y también hay tarjetas de suerte que te permiten quitar una ficha de alguien de un proyecto. Hay alguna otra carta de suerte que te permite intercambiar proyecto con alguien. Y eso vas a poder hacerlo, siempre y cuando el proyecto que quieras robar no forme parte de un set completo de color. Eso no está permitido. Si cuando estás jugando te cae par, puedes moverte ese número de casillas y después tomar otro turno. Si posteriormente a eso te vuelve a tocar par, por dos veces más seguidas, entonces tendrás que ir directamente a la cárcel. Y entonces, el fondo comunitario tiene que pagarle 50 al banco. Sin embargo, tú tienes que hacer algo extra para poder salir de ahí. En este caso, puede ser pagar otros 50 dólares, ya sea de tu dinero, y si no tienes del fondo comunitario, darle ese dinero al banco y así poder salir. Pero si no, entonces tienes que tirar el dado para ver si te toca el número 6 y poder abandonar la cárcel. Entonces, tiras el dado para ver si te sale un 6 para poder salir. Lo tiras, y en este caso salió, entonces puedes abandonar la cárcel. Y si no, entonces vas a estar perdiendo turno tres veces y tirando el dado hasta que te salga el 6. Esta regla también implica cuando caes directamente en el espacio del policía que te manda a la cárcel. Si mientras estás jugando, caes directamente al espacio de Free Parking, no pasa nada, ya que esa casilla no tiene ninguna habilidad ni desempeño especial en el juego. Sencillamente es un espacio. Cuando alguien pase por la casilla de Go, en ese momento todo el mundo puede cobrar 50 dólares, lo que es llamado un salario digno. Pero, están totalmente obligados a dar mínimo 5 dólares para el fondo comunitario. Así que puedes dar desde 5 dólares, o 10 dólares, o 20 dólares al fondo comunitario porque recuerden que nunca se debe de quedar vacío. Y así, ustedes obtienen dinero al pasar por Go. Otra cosa que puede pasar es que caigas en una propiedad, y que no tengas dinero para pagar, y no quieras tomar dinero del fondo comunitario. Entonces lo que puedes hacer es subastarla. La subasta comienza en 5 dólares, y cada persona hará pujas de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, y así hasta que alguien oferte el número más alto y se lleve el proyecto. Recuerden que si no tienen dinero para ofertar, pueden tomar del fondo comunitario. Y el juego sigue hasta que alguien ponga su última ficha de contribución en algún proyecto. Siendo así, esa persona será la ganadora del fantástico juego de Monopoly Socialista. Jugar Monopoly Socialista es toda una experiencia. Ya que debes decidir si jugar en armonía por el bien de tus compañeros, cuidando bien del dinero del fondo comunitario, o mostrar tus verdaderas intenciones metiendo mano en ese dinero cada que puedas, sin importarte el futuro de los demás. Sin duda alguna, se puede utilizar un gran número de estrategias para intentar ganar este juego. Y debemos administrar perfectamente nuestros proyectos para deshacernos rápidamente de nuestras 10 fichas de contribución, y así ser el ganador antes que alguien más lo haga. Jugar bien las cartas de suerte hace la diferencia, y cuidado, con vaciar el fondo comunitario, eso sería la perdición. Este juego está marcado como para adultos en la caja, por lo que no es recomendable jugar con niños, ya que el propósito del juego es generar un poco de controversia y discordia entre los jugadores de forma amena, y los niños podrían sentirse atacados o no entender muy bien la sátira del capitalismo. Si este video te gustó, regálame un like y suscríbete, eso me ayudaría bastante, para seguir haciendo videos geniales, ya que en el universo Monopoly, el entretenimiento es infinito. En el siguiente capítulo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!